Muy bien, señores. Miren, habíamos dicho desde temprano en la mañana que tendríamos acá a José López, niño López, ingeniero de profesión, constructor magnífico, brillante constructor y aspirante en este momento a la alcaldía en San Francisco de Marcoriza. Pero antes yo quiero lamentar el fallecimiento del padre de un amigo. Se trata del padre de Danel Jerez, que falleció anoche, según nos cuenta el propio niño López, y que lamentamos su deceso y llevamos desde acá nuestras condolencias, un abrazo de condolencia a nuestro querido amigo Danel Jerez. Así es. Alifonso. Alifonso, apellido extraño. Danel es el director de planeamiento urbano del Ayuntamiento de San Francisco de Marcoriza. Así es. Y lamentamos mucho. Parece ser que hablé con él ayer y fue antes de eso porque estuvimos hablando de algunos temas. Lamentamos mucho, Danel, para ti y tu familia nuestras condolencias. Bien. Bueno, vamos a conversar con niño López que está con nosotros. Bueno, está aquí el ingeniero López que había amenazado con venir y ya está aquí. Buen día, buen día para todos. Buen día. Bienvenida, señorita. Sí. Miren, yo le tengo un cariño muy especial de hace muchos años a niño López. Uno de los que primero le dijo a niño, lo voy a decir públicamente porque yo soy un hombre que, yo no soy, yo no soy mi milo de nadie. O al revés, yo soy mi milo de todo el mundo. Yo no me callo nada, yo no me callo nada. Esa es la amiga tuya, mujer mía, que dice, ah, pero soy un mil milo. Desde que, oye. Pues bien, yo le decía, niño, tú crees que una candidatura, tú la puedes ganar fácilmente. Tú no crees que eso te va a desviar o de tus proyectos, que son muy interesantes, o del ayuntamiento. O sea, una de las dos. Y, niño, me justificó algo y yo pienso que sería interesante que eso quedara claro, aunque no sea como primera pregunta, niño, sino al final porque mucha gente probablemente esté pensando igual que yo. Pero, ok, adelante. Tu candidatura, ¿por qué niño López se lanza en este momento? Vamos. Sí, buen día a todos, a ustedes y a nuestro público que está por ahí detrás de los televisores. Buen día para todos. Bueno, mira, amado, primero voy a responderte lo que tú decías, de que tú fuiste uno de los primeros que me aconsejaste de que no me lanzara alcalde. Pero así también, como tú, personas cercanas, para mis familiares más cercanos, mis hijos, principalmente dos, la mayor. O sea, no quería ni por el santo que más reza. El del medio tampoco, porque no le gusta. Pero el chiquito, que le gusta la política, ese dice, no, papi, vamos a ser alcalde. Ese es Joel. Ese es el especialista en cuestiones de computadora. No, Joel se gradúa este año de ingeniero, de ingeniero civil. Ah, ok, ok. ¿Alguna que era ingeniero en sistema? No, en civil. Ok, ok. Entonces, amado, con relación a mis cosas personales, a mis proyectos, tanto propio como de otras personas que le estoy construyendo proyectos, yo tengo una estructura totalmente funcional, que no necesariamente yo tengo que estar de lleno total en ella, sino gerenciando. ¿Por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, un Danel, que es mi columna, mi mano derecha. Están mis hijos, los tres, que trabajan conmigo. El del medio, que es el mayor, Josef Frank, es administrador de empresas, ese se caga de gerenciar todas las cosas. Y tengo otros dos ingenieros, una ingeniera y un ingeniero. Y yo también, cuando hay que ponerse la bota, me la pongo y salgo a trabajar. Y tengo un buen equipito que podemos hacer las cosas. Esa parte empresarial no se interrumpiría ni para, a modo de avance de la empresa, ni en una gestión suya como alcalde. No, para nada. ¿Qué le motivó, qué le mueve a usted aspirar a la alcaldía de San Francisco de Macorís? Mira, yo me considero, y mucha gente lo considera, que yo tengo vocación de servicio, me gusta servir. Por ejemplo, aquí a mi derecha, es un testigo de que cuando él se quiso ir para las montañas a vivir, a disfrutar de la naturaleza, yo fui su soporte para que Amado tuviera un acceso a su propiedad. Y usted le puede preguntar, Amado, que cuánto le costó. Solamente le costó la gracia y todavía pagarme unos vinos y un puro que me dio para allá arriba. No, pero se te olvidó lo de la oficina. No, pero ya eso es otra cosa, tú me entiendes. Es un solacito chiquito de ciento y pico metros, de ciento metros que limpiamos ahí. O sea, y servir ha sido mi norte. Y más, por ejemplo, uno poderlo hacer desde una alcaldía donde tú tienes un abanico más amplio, porque va a manejar recursos y puede resolverle problemas a los moradores de San Francisco de Macorís. Por ejemplo, ¿qué yo tengo en mi norte? Si yo me alzo con la alcaldía, un alcalde de venga entre viáticos, salario, combustible, alrededor de unos 200 mil pesos mensuales. Tú pues te aseguras que con estos 200 mil pesos yo voy a corregir, a cambiar piso de tierra por piso de cemento. Eso haría yo como el salario durante el periodo de los cuatro años. ¿Usted donaría su sueldo? Totalmente, totalmente, a cambiarlo de piso de tierra por piso de cemento. Y lo estoy haciendo porque, por ejemplo, yo fui, ahora estoy yendo a los barrios a resolverle problemas de las calles, que están totalmente intransitables, de estos barrios que han sido marginados, o han sido marginados por todo el mundo, por todos los alcaldes, por todos los gobiernos. O sea, y a través de las juntas de vecinos, con peticiones de ellos, nosotros nos estamos acercando a ellos, nos estamos ayudando a palear la situación que ellos tienen en esos barrios. Y dentro de esos barrios yo fui a una casita que una señora me pidió que la ayudara. Y a mí fue tétrico cuando yo entré a esa casa con ocho niños, entre dos a siete, ocho años, de hijos de dos hijos, de dos hijas de esa señora, que viven con ellos. Nietos de ella. Nietos de ella. Ocho nietos comiendo en el suelo y en sillita en un piso de tierra. Es una realidad. Pues hoy esos niños, aunque están comiendo lo mismo que los vi comiendo, pero hoy los están comiendo encima de un piscito de cemento, porque nosotros fuimos y les ayudamos a resolver ese piso. Entonces, eso me motivó a mí, al salario del alcalde, cogerlo ahora para destinarlo a cambiar piso de tierra por piso de cemento. Niño, interesante saludarle, ¿verdad? Porque no estuve al inicio de la... Pregunté por ti desde que llegué aquí, de la entrevista. Eso que usted dice, que usted va a los barrios y que los barrios están abandonados, entonces usted está hablando prácticamente en contra. Uno, del gobierno central, que usted es del PRM, y segundo, en contra prácticamente del alcalde, que aparentemente, según eso, no le está poniendo atención a la sociedad. No, pero no te vayas. Tú te fuiste como muy cerquita, porque no te han hecho desde hace tres años ni cuatro años. Ese es por años. Ajá, pero está bien. O sea, yo sé que yo, por ejemplo, en los jardines, yo que yo fui a los jardines, en los jardines no lo hicieron estos dos años, ni estos tres años, ni estos cuatro años. Lo hicieron desde hace años, y desde hace años están abandonados. O sea, que no me vuelven a echar la culpa a este gobierno, ni a esta alcaldía. No, 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 yo le estoy preguntando a usted que le está echando la culpa a los que ahora no están haciendo nada, porque es lo que usted dice. No, 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 que no están haciendo nada, que no han hecho nada desde siempre. Han sido olvidados desde siempre. La deuda social acumulada. Exactamente, pero no me vengas a decir que existió. Yo le estoy preguntando. O que Alex, o que Félix, todos. Si eso que usted va a hacer no fuera necesario si se estuviera haciendo ahora. Ahora, yo te voy a decir esto. Ve al ayuntamiento, o ve a obra pública. Dile, yo que necesito que me presten un greda y un rodillo para yo acondicionar las calles. ¿Qué va a pasar si yo voy? Te va a decir, tienes que volver cuando tengamos uno, porque no tenemos. ¿La alcaldía no tiene un greda? Claro que no tiene. Pero antes había, yo recuerdo que había. Bueno, se dañan las cosas, se dañan. Las cosas tienen vidas útiles. Nosotros tenemos equipos que los compramos nuevos y ya no existen. Tu primera pasola ya no existen, ni la primera pasola mía. Niño. Pero a eso, por ejemplo, en una gestión mía. ¿Usted compraría equipo? No, yo tengo equipo. No, porque son suyos, no de la alcaldía. Pero yo estoy haciendo cosas a las comunidades sin ser alcalde, solamente por aspiraciones. O sea, ya yo le estoy dando al pueblo lo que el pueblo va a buscar que no encuentra. Entonces, para el pueblo es una bendición que un alcalde como yo, que tiene recursos propios en estructura, por ejemplo, de equipo, de maquinarias, que lo vayan a solicitar y yo se los resuelva. Yo me recuerdo que yo hace tres fines de semana fui a Tabalero a una reunión que me convocaron porque unos cacautaleros tenían problemas con un camino. Y me dice un señor, ¿usted trabajó con Ale en obras públicas del ayuntamiento? Le digo yo, sí. Dice, pues yo fui muchísimas veces, porque fue para este mismo camino y nunca lo pudimos conseguir porque siempre estaba dañado. Y mire cómo usted vino a nosotros, se los solicitamos a través de Ariel Marte y mire cómo ya usted está aquí resolviendo los caminos. Y se los resolví de un fin de semana. O sea, le estoy ayudando al pueblo a obtener lo que no tienen las instituciones muy gubernamentales. Eso no parecería una estrategia, y de hecho lo es, una estrategia de campaña por el momento. Bueno, te decía que... Es una pregunta, ¿eh? Te decía que Amado una vez me solicitó que le resolviera un problema donde él se está instalando en Naranjo Dulce. Pero eso es una cuestión de amiguismo, no es una obra social. Bueno, pero como se lo haga a un amigo, imagínate tú para una barriada, que lo necesita, por ejemplo, más que Amado. Pero no deja de ser un acto de solidaridad. Sí, pero una... Correcto. Sí, pero es algo... Entonces no lo veas tú de esta manera, pero también lo estoy usando para eso. Ahora que vaya otro que esté aspirando y lo haga. De tu partido, de mi partido. ¿Cómo de un partido? Tú tienes un partido, todos tenemos un partido. Todos tenemos un partido. No vengas tú que somos inocentes. Tú tienes un partido, yo tengo el mío. El mío, el PRM. Se valiente, ¿cuál es el tuyo? La fuerza nacional progresiva. ¿Este de Vincho? ¿Amado del PLD? Yo apoyo candidato. De Vincho, del PLD, del PRM, antes PRD. Yo apoyo candidato. Ahora de la fuerza. De uno... Ah, ve, Amado de la fuerza. Amado tuvo... Yo no estuve mejor si se lo llevó. Por eso son verdesitos, que te saludo los mando a poner a Amado. Mira, niño. Para que sea valiente, no importa que hayan calamares, que hayan pulpos, que haya bahías, o sea, que hayan océanos. Yo soy valiente diciendo a quién yo apoyo. Eso sí yo no lo barato. Ah, ok. Yo lo he dicho públicamente aquí. Y cuando llegue el momento, diré a quiénes voy a apoyar. Yo sí no ando con dos de cara, ni que no. Bueno, pues somos dos. Niño López. No, somos... Es importante. A ella no, porque yo como política no la vinculo, pero a nosotros cuatro sí. Mira, niño López, es importante saber cómo andas tú, porque aquí hay mucha gente que tiene interés de ser alcalde o de ocupar un puesto de electivo. Pero mucha gente. Pero se requiere de estar acorde con la estructura política, el PRM, cómo te acoge, porque tú vas a necesitar... Los primeros votos, aunque tú vas a conseguir, puedes concitar y conseguir votos externos, porque mucha gente te reconoce, empresario, comerciante, de la vida pública local y regional y del país, te reconoce. Pero ya hablando en términos políticos, para entrar al redil de que como visibilizado dentro de tu partido. Oye, qué palabrita. Sí, a tu partido. ¿Cómo anda niño López dentro del partido de caras a una interna o a una evaluación como... Y nos hable también de cómo será la forma de elección. Mira, Francis, para nadie es un secreto, por ejemplo, que cuando ven a niños, todos ven a niños también detrás de la política. O sea, yo pienso, y no sé si ustedes podrán corregirme, no te voy a poner a ti de ejemplo, voy a poner a Francis. No, no lo puedo decir. La gente ve en niños un PRMita hoy, antes PRD, más puro, o sea, porque tengo más tiempo y siempre he sido de una sola dirección, nunca he titubeado para ningún lado, que en un Francis en la Fuerza Nacional Progresista. Yo represento más un PRM que Francis es una Fuerza Nacional Progresista en este pueblo. Eso yo pienso. O sea, detrás de mí eso se ve. Entonces, ¿qué pasa, Francis? Yo siempre he estado detrás de la sombra de Nani Salazar, que también la gente sabe aquí que es un PRDita, hoy PRMita, también, que nunca titubeó para ningún lado, que nunca fue ambivalente diciendo si pertenece a esta corriente dentro de su partido o a otra corriente. Nosotros siempre fuimos de Peñagómez cuando Peñagómez existía. Fuimos después de Hipólito hasta que Hipólito salió del escenario político-electoral y hoy estamos con Luis Abinader de frente. Entonces, todos los PRMita de aquí, de la base, me conocen. Yo tengo muy cerca, muchos dirigentes de mi partido que yo estoy, por ejemplo, cogido de la mano hoy con ellos y esas personas son las que me están llevando a mí a la zona. Que yo, por ejemplo, tú me puedes decir la zona, yo no sé dónde la zona, pero yo estoy con Ariel Marte, anda conmigo desde que nos levantamos hasta que nos acostábamos recorriendo ya los... Cambando la estructura interna. Exacto, formando la estructura, inscribiendo personas para la convención, si es un método de convención que se vaya a usar. Decidió el PRM que va a ser a través de encuestas. Entiende usted que los números... Una de ellas encuestas. Entiende usted que los números le favorecen para llegar a... Si fuera hoy, yo sé que no me dan los números, pero como no es hoy, yo sé que los números dan, porque el Jan sabe quizá hoy... Aquí hay un dato, espérate, aquí hay un dato interesante. Yo pienso que quizás niño es el primer aspirante a una posición que admite. Que admite. Mira, a mí hoy no me dan los números. Y eso tiene un sentido... Ese yo también no lo he visto nunca. Y eso tiene un sentido, señores. Un hombre honrado, un hombre transparente consigo mismo y con los demás. O sea, eso es bueno irlo apuntando por ahí. Amor no quita conocimiento, hermano. Es verdad, es verdad. Si a ti te preguntaban niño, yo me estoy dando a conocer en los barrios y yo sé que, como te digo, si me van a medir por número, niño no da número porque niño está saliendo al ruedo de la política a hacer campaña. Es mi primera aparición como candidato. Yo nunca he pirado a nada en este partido, en el ámbito político, a nada. Ni a presidente de una junta de vecinos. Un aspecto fundamental de toda candidatura es el programa de gobierno. Por un asunto de tiempo y otros temas también importantes que hemos tratado acá, no hemos podido hablar de eso. Usted lo tiene establecido, lo tiene digital. Permíteme hacerte algo, hacer algo. No podemos escuchar sobre esta parte tan importante. Porque yo pienso que tú tendrías que abundar mucho, pero quizá la pregunta más certera es, ¿cómo ve Niño López, la ciudad de San Francisco de Macorís, sus fortalezas que pudiéramos engrandecer y sus debilidades que pudiéramos mejorar? Sí, mira, son muchas las debilidades. O sea, esto hay que cogerlo. Le voy a recordar al Niño, él fue el causante de que hoy estuviera un tanto más orgado en el Triángulo, la avenida Antonio Guzmán Fernández, lo hizo. Bien, adelante. Mira, para ella, que fue la de la pregunta, programa de gobierno. Sí, hay cuatro vertientes que yo tengo para cuando el pueblo me elija como alcalde, que yo espero que sí que me vaya a elegir, porque va a elegir un gran alcalde. Modestía aparte, yo ya. No, no, porque tengo los conocimientos, tengo los conocimientos. Sabemos que es una persona muy operativa, eso es importante en un funcionario que sea operativo. Lo ha demostrado. Sí, claro. lo primero es los servicios. No podemos tener una ciudad que tenga basura en las calles, tenemos que tener una ciudad totalmente limpia, higiénica, para que las alemanias, las bacterias, no anden acabando con los hijos, con los muchachitos que andan en las calles, con los vertederos improvisados. O sea, una ciudad limpia sería un principal eje de mi gestión. Conjuntamente, acompañados, estamos en los servicios, acompañados de las calles que estén bien señalizadas, que no tengan hoyos. Por ejemplo, hubo una obrita en el gobierno en la gestión de Alex que fue mi idea de levantar todos los registros de la ciudad que por las capas de asfalto el registro se iba quedando como un hoyo y esos hoyos te rompían la goma, te explotaban la goma, te dañaban las puntas de eje, te dañaban. Y nosotros levantamos todos esos registros y ya no existen. Y los badenes también. Y algunos badenes. Y como decía Francis, el cuello de botella de la salida de Santo Domingo. Esa fue mi idea. Y la hice con recursos del ayuntamiento, obvio está, y con recursos de amigos que en ese entonces yo no tenía equipo y yo recogía prestado. Yo critiqué en principio a niños, pero le reconocí ese John Bench de la inversión público-privada porque verdaderamente se llevó mucho dinero privado. Sí. Y con servicios, por ejemplo, aquí tenemos que están llegando empresas de gran envergadura y eso hay que protegerlo. Por ejemplo, aquí sucede un incendio y tú estás seguro que cualquier casa de esas de almacenes, de empresas, va a ser difícil que se llegue a salvar porque no tenemos la estructura. Ahora, el ayuntamiento no tiene los recursos para equipar un buen centro de bomberos. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Porque iríamos al gobierno central a pedirle que San Francisco de Macorí es una ciudad que va creciendo, que se va llenando de negocios grandes que están viniendo a San Francisco de Macorí. Entonces, debemos proteger esas inversiones a los propios empresarios de San Francisco de Macorí que van aquí levantando este pueblo. Entonces, con una buena estación de bomberos protegemos esos negocios de la gente para que mañana no se vayan a extinguir porque un fuego vaya y lo arrope. Eso es también en servicios. Otra cosa en servicios que nosotros haríamos es poner una funeraria cero para los pobres. O sea, todo el pobre que vaya a que quiera usar el uso de la funeraria no tenga que llevar ni el dinero del café sino también darle ese servicio al pueblo de San Francisco de Macorí que son muchos los que van y que piden que les rebajen que necesitan que lo ayuden para... Cero costo. Exacto, cero costo. Eso sería para nosotros también. Organizar los cementerios, niños. Y organizar los cementerios y los parques. Organizarlo. O sea, que tú vayas a no tengas que romper la caja de tu ser querido cuando tú lo vayas a depositar allá porque mañana van a ir los tigres y te lo van a robar. Eso sería la parte del servicio que nosotros priorizaríamos en una gestión. Y la infraestructura. Para mí, o sea, para mí es un secreto que caminar por la calle y de aquí por las calzadas es un desastre. Tú encuentras en una esquina de una esquina a otra tú encuentras cerámica en la cerámica mosaico calzada calzada rota y que no tiene ninguna rampa. ¿Qué haría, por ejemplo, niño? O sea, gestionaría siempre con el Estado porque los recursos que tiene el ayuntamiento no dan para eso. Pero uno tiene una muy buena relación con el gobierno central. Iríamos en ayuda hasta el presidente si es necesario llegar para adoquinar el centro de la ciudad haciéndole un plan piloto para que la gente camine sin problema que un minu válido se pueda subir a una calzada sin problema en una silla de ruedas. Habría que desribar unas cuantas casas o por lo menos algunas cuantas paredes de casas. De eso que no cogemos las berjas habrían que tomar unas cuantas. pero por ejemplo también dentro de ese adoquinamiento que será con adoquines mi visión. Para que tú camines como si caminara en una ciudad moderna de por ahí cuando uno sale fuera del país que tú te encuentras estas calzadas bonitas adoquinadas y también colocarte ahí en esa calzada un zafacón que sea bonito e higiénico para que cuando tú vayas caminando con una botellita de agua no ponerla en la... en la acera si no cogerla y ponerla en ese zafacón. El contrato de móvil soluciones. Eso habría que verlo creo que le quedan dos años de vigencia después que salga Siqueo porque fue por diez años los cuatro de Alex más los cuatro de Siqueo y los dos míos entonces haríamos unas revisiones. Muy bien. Señores creo que tenemos una entrevista futura con Nillo López porque definitivamente los temas se nos agolparon ¿no? Se nos juntaron todos. Gracias mi hermano ya te sabe suyo para votar por usted el mecanismo si es a través de la página web porque tienes que decir redes sociales páginas acercarse al precandidato ya estamos estamos haciendo nuestro esquema de darnos a conocer para que tú conozcas mi proyecto de gobierno municipal y que te motive y que vote por mí que te inscriba primero porque acepto cualquier sea la forma que de escogencia por encuesta por por convención cerrada la que sea que el partido elija esa yo me yo me adapto muy bien señores estoy trabajando para dar números y voy a dar números en dos meses quiero que me midan y voy a competir le voy a dar 10 puntos al que más me lleva bueno niño López señores precandidato alcalde de la ciudad de San Francisco de Macoricia ustedes vieron chau un saludo